Nos importa una… La posición frontal de Rusia no tiene filtros. Al enemigo se le enfrenta con la verdad, y eso ha dicho el canciller Sergei Lavrov una vez más. Lo que diga Occidente nos importa una… En definitiva, la opinión de los países de Occidente que confrontan a Rusia sobre su posición con relación a las negociaciones de paz no tiene ninguna importancia para Vladimir Putin y su gobierno, cuyo objetivo es mantenerse firme contra quienes pretenden entorpecer este proceso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La paz no es una opción para Occidente, y si hay un país que lo tiene claro, es Rusia. Es por ello que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha señalado de forma clara y tajante que la opinión de Occidente en cuanto a los pasos que pudiera dar Rusia en el marco de las negociaciones de paz, así como su intromisión malintencionada, no le interesan a Moscú. Lo que diga Occidente nos importa una… Francamente, no nos importa si confían en nosotros o no. Así lo expresó Lavrov, dejando claro que la intención de los aliados occidentales de Ucrania de entorpecer el camino hacia la paz no tendrá buenos resultados, pues Rusia es un muro impenetrable. El canciller respondió de esa forma a la interrogante sobre si Occidente puede confiar en que Rusia se detendrá si Ucrania cumple las condiciones de Putin para comenzar las negociaciones de paz, dejando más que clara su posición. Además, Lavrov advirtió que la confianza no es algo que ilustre la posición occidental, las acciones occidentales, y hoy ha habido muchos ejemplos, por lo cual aseguró no tienen ni siquiera un poco de moral para inmiscuirse en estos asuntos. Y para remarcar más aún la perspectiva de Rusia en este tema, el canciller afirmó que su país no ha pedido a Occidente que confíe en ellos. También mencionó que se han producido incumplimientos de promesas y obligaciones legales por parte de los países occidentales, pero de eso no hablan en este momento, pues no les conviene. Asimismo, Sergey Lavrov sugirió a estos países que, vale destacar, muchos se jactan al decir que tienen un sistema democrático, que pregunten la opinión de sus ciudadanos sobre el asunto, para conocer y analizar cuál va a ser la respuesta. Que acudan al pueblo son democracias, ¿verdad? Pregunten al pueblo qué debe hacer Occidente en respuesta a las propuestas de Putin, propuso el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Este enfoque sumado a la propuesta de la consulta del pueblo de los países occidentales ha dejado sin objeción a los líderes de esas naciones, puesto que no hay manera que puedan hacer frente a la situación, ya que la misma únicamente debería interesar y más aún involucrar a Rusia y Ucrania. Entretanto, Rusia ha hecho una propuesta seria sobre cómo poner un verdadero fin a la guerra en Ucrania. Vladimir Putin ha dejado claro que, si Occidente y Kiev rechazan de nuevo la iniciativa de paz concreta y real de Moscú, en última instancia será responsabilidad suya el derramamiento de sangre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, especificó las condiciones para iniciar las negociaciones de paz con Ucrania. Según sus palabras, Moscú está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones incluso mañana, si Occidente permite a Kiev hacerlo. Rusia hoy hace otra propuesta de paz concreta y real, pero si en Kiev y las capitales occidentales la rechazan como antes, en última instancia es su asunto, su responsabilidad política y moral de que continúe el derramamiento de sangre, advirtió. Según Putin, tan pronto como Kiev acepte las condiciones propuestas por Rusia, acepte la retirada completa de sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporizhia y Yershon e inicie realmente este proceso. Moscú estará dispuesta a negociar inmediatamente sin demora. Además, se dijo que la posición inamovible de Rusia es la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, así como su desmilitarización y desnasificación. Deben reconocer las buenas realidades territoriales, el estatus de Crimea, Sebastopol, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Zaporizhia y Yershon como sujetos de la Federación Rusia. Así aseveró Putin. Putin señaló que en el futuro todas estas posiciones básicas deberán fijarse en forma de acuerdos internacionales fundamentales, añadiendo que esto implica también la cancelación de todas las sanciones occidentales contra Rusia. La intención, según lo dejó claro el líder político de Rusia, es no congelar el conflicto, sino ponerle fin definitivamente. Además, advirtió de que las realidades sobre el terreno en la línea de contacto seguirán cambiando, no a favor del régimen de Kiev, y las condiciones para el inicio de las negociaciones serán diferentes. El jefe de Estado también precisó que la propuesta rusa no prevé un alto el fuego temporal, como quiere Occidente, para restablecer las pérdidas y rearmar al régimen de Kiev y prepararlo para una nueva ofensiva. Repito, no se trata de congelar el conflicto, sino de ponerle fin definitivamente, subrayo. Ante la propuesta para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania planteada con bastante precisión por Vladimir Putin, una de las primeras reacciones fue justamente de las autoridades del régimen de Kiev, quienes mostraron rechazo al plan del presidente ruso. El gobierno de Volodymyr Zelensky considera que la iniciativa no contiene propuestas reales de paz y deseo de poner fin a la guerra. Su contenido es bastante específico, altamente ofensivo para el derecho internacional y habla absolutamente elocuentemente de la incapacidad de los actuales dirigentes rusos para evaluar adecuadamente las realidades. Así describió el asunto Mikhail Podolyak, asesor de Vladimir Zelensky, quien no cree que dicha propuesta sea la vía idónea para la paz, aunque según expertos, su negativa se da luego que Occidente les diera el guión de cómo responder a Rusia. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que el bloque militar no considera pacífica la propuesta rusa y seguirá prestando apoyo militar a Kiev. Como era de esperarse, la respuesta de la OTAN es oponerse frontalmente a Rusia, sin importar ni siquiera evaluar los aspectos planteados, pues la única intención es hacerle frente a Rusia, diga lo que diga. Y aún con estas respuestas, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov reiteró su llamado a Occidente a escuchar la propuesta de paz en Ucrania que puso sobre la mesa el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que incluye la retirada de las tropas ucranianas de las regiones anexionadas por Moscú. Lavrov señaló que los embajadores rusos entregarán en las correspondientes capitales el texto del discurso del presidente y explicarán adicionalmente lo que quiere decir y esperaremos las reacciones que sigan. Eso sí, dejó claro que no tenemos intenciones de correr detrás de nadie y expresó la seguridad de que ya todos leen y conocen estas propuestas del jefe del Kremlin. Por último, Vladimir Putin considera que Rusia ofrece una opción que permitirá realmente poner fin a la guerra en Ucrania. Es decir, llamamos a pasar una trágica página de la historia y, aunque sea difícil, gradualmente, paso a paso, pero empezar a restablecer las relaciones de confianza y buena vecindad entre Rusia y Ucrania, así como en toda Europa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande